Vamos a ver, past simple y past continuous. A los ingleses les gusta mucho el contraste. Continuous. Y aquí viene un ejemplo de un tío que está leyendo un libro. Aquí pone Jack, pero yo me voy a poner otro nombre. ¿Cómo se llama el protagonista de los Guardianes de la Galaxia? ¿Cómo es? No, de los Guardianes de la Galaxia. ¿Qué tal leyó que es el libro? No me acuerdo, ¿no? Muy mal. Star-Lord. Pero no se llama Star-Lord. Peter Quill se llama. Peter Quill. ¿Quién eres? Dice Star-Lord. ¿Star qué? Peter, que también puede ser Peter Parker, was reading a book. Pedro estaba leyendo un libro. ¿Vale? Eso es algo, todo el presente, que se está produciendo durante un rato del pasado. ¿Vale? En este tiempo, Peter se está leyendo un libro. Y ahora pasa algo. ¿Qué pasa? No. ¿Qué pasa algo en medio? ¿Qué puede pasar en medio? Aquí pone el ejemplo de PhoneRank. Bueno, pues esto que va en pasado simple interrumpe lo que está haciendo Peter. El Pass Simple interrumpe algo que está pasando y que... Pero realmente sigue la misma regla que lo otro. ¿Cómo que lo otro? Sí. Sí, sí, sí. Pero lo que yo nunca me lo he explicado. Simplemente no sé. El que no pilla. Te voy a poner la frase entera. Peter. Was reading a book. Ahí está. Este es pasado continuo. Y ahora lo que lo interrumpe WEN de PhoneRank. El teléfono sonó, ¿no? Sí. Y lo interrumpe. El tiempo. Claro. No. ¿El qué? ¿Qué es muy difícil? No, 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 no. Es igual que en español. Es igual que en español. Tú en español dices lo mismo. Yo... Pedro estaba leyendo un libro cuando el teléfono sonó. No. Pero también muchas veces se me olvidan cómo el libro en los tiempos, ¿sabes? Se me olvidan. Las cosas estudiantes. O... O... No, en español español es más difícil. Pas continuos. Y esto es un cusillo. A ver cómo digo yo un cusillo. Una daga. Como la daga de Perseo. Que lo corta y lo interrumpe totalmente. Esto es algo que se produce en el tiempo. Es continuo y de pronto algo lo corta. Gamora was having a bath te estaba duchando y ¿qué pasó? y lo va a llevar a la puerta. ¡Chan, chan! Gamora ¿Sanguang? ¿No? At the door. Gamora estaba duchándose cuando alguien tocó la puerta. No me ha gustado este tiempo. Debo haber puesto Penny y Sheldon. Claro. Penny Penny ¿Pero qué hace? ¿Dos o tres? Tres. Penny Penny ¿Tú no has visto el Big Bang Theory? Penny se estaba duchando cuando Sheldon tocó la puerta. Ahora este es un ejemplo cuando va con Erwin pero tú puedes hacer dos cosas a la vez. Pueden haber dos cosas que se estén produciendo a la vez. ¿Sí o no? Por ejemplo José Luis was studying English no yo no estudié en inglés. Es que es muy largo fue que es muy largo was studying security while Manoli was reading a book. No, estaba leyendo un libro y las dos cosas se producen a la vez las dos cosas son o leer un pasado y además un pasado continuo esto es mientras y esto es cuando entonces en este hay dos acciones que se producen a la vez en el pasado yo estaba estudiando seguridad y Manoli estaba leyendo un libro y no se interrumpen ni nada se pueden ocurrir las dos a la vez copiado que le haga poner Mahib Gracias.